Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más, yo soy Nanami. El tarot interactivo de hoy está pensado para activar la abundancia, es decir, el tarot y el oráculo te va a dar consejos para cómo trabajar mejor para atraer la abundancia. Presta atención porque te voy a dar las instrucciones ya que no es un tarot interactivo común, es un tarot interactivo donde vas a poder escoger dos veces en la caja de la descripción del vídeo y en un comentario fijado tendrás los tiempos. Primero elegirás una de estas cartas, haré la lectura pertinente y después elegirás con otro mazo una de estas cartas que obviamente todavía no he hecho la lectura y también se hará la lectura pertinente para ampliar tu primera opción elegida. Bien, como ya sabes, puedes tomarte el tiempo que necesites, se me han olvidado los cristales pero vamos a improvisar, vamos a poner por ejemplo esta que es muy bonita, es una amatista, amatista cactus se llama. Vamos a poner también el cuarzo citrino que lo tengo por aquí ya que está muy relacionado también con la abundancia y te iba a decir de poner esta otra amatista pero como también es amatista y es la misma energía vamos a colocar el cristal de aura, el cuarzo aura. Y lo que te estaba diciendo, ya sabes que puedes tomarte el tiempo que necesites, quédate con el cristal que más te guste, te voy a presentar las opciones, para el grupo número uno tienes el citrino, como te decía relacionado también con la abundancia, para el grupo número dos la amatista cactus y para el grupo número tres pues el cuarzo aura. Mira, tengo que comprarme piedras, sé que no tengo muchos cristales actualmente, ¿vale? Así que no me enrollo más, quédate con la opción que más te resuene o el cristal que más te guste o allá hacia donde se te vaya la vista o tu intuición y vamos allá con el grupo número uno. Grupo número uno, ¿cómo estás? En esta ocasión va de lujo este oráculo ya que trae diferentes mensajes y como queremos trabajar la abundancia te voy a estar leyendo el mensaje que trae para la prosperidad. Te salió esta carta que es decir la verdad, pero no es únicamente decir la verdad tal cual. Vamos a ver qué te dice el mensaje de prosperidad. Tal cual, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para disfrutar de la vida próspera que deseas? Si lo que te gustaría es ser artista, ¿haces que tu arte sea una prioridad? Si quieres ser sanador, ¿reservas tiempo para aprender cosas nuevas que te ayuden a servir? Tal cual, grupo número uno. Vamos a ver cómo trabajas. Trabajar la abundancia. Creo que te han dado unos tips muy buenos el oráculo. Vamos a ver, Citri, no voy a dejar tu cristal por aquí. Y bueno, aprovecho mientras barajo para decirte que muchísimas gracias por estar aquí un día más. Recuerda que tu like y tu comentario ayuda mucho y no te olvides después de escoger otra vez. Es un interactivo donde vas a poder escoger dos veces. Siempre van a haber mensajes valiosos y significativos en este caso para activar la abundancia. Ok, ¿qué tienes por aquí? Un rey de bastos. Te habla mucho de la creatividad, ¿vale? El rey de bastos te dice que conectes con esa energía creativa y próspera también, ya que el rey de bastos crea para prosperar. Es una carta muy activa respecto a hacer algo. Entonces, sería un poco ponte en marcha, ¿vale? ¿Qué más tienes? Recuerda que estamos hablando de activar la abundancia. Mira, la carta del mago. ¿Qué haces realmente para activar esta abundancia? ¿Realmente pones todos tus dones, todos tus talentos? O sea, ¿eres creativo o creativa? Sé que estoy siendo pesada con el tema creatividad, pero es que el mago también es creativo. El mago es consciente de todas las herramientas, habilidades, dones y talentos que tiene a su disposición para co-crear. ¿De dónde quieres tú sacar la abundancia y qué tan consciente eres de las herramientas que tienes a tu disposición para hacerlo, para atraer esa abundancia? No es tan simple como pedirle al universo. Hay que también, y de hecho el mago pide al universo, el mago manifiesta, ¿vale? De hecho, te estaría diciendo también esta carta que lo manifiestes. ¿Cómo se manifiesta? Como te digo, pidiendo desde la abundancia. Pidiendo como si ya lo tuvieras. No desde la carencia, no diciendo necesito, sino sintiéndote, podríamos decir que como ya sintiéndote abundante, aunque físicamente no lo tengas, pero más que sintiéndote, creyéndote abundante y a raíz de ahí el universo entiende que te tiene que dar más de eso. Si pedimos desde la carencia, el universo nos responde dándonos más de lo mismo, ¿vale? Sé que es raro, pero es lo que he aprendido a lo largo de este tiempo yo también. Siete de oros. Ten la certeza de que la prosperidad vendrá. O sea, ten la certeza de que las semillitas, una vez tú te pones en marcha, ten la certeza de que esas semillas crecerán. Es que el siete de oros no simplemente está esperando como tal. El siete de oros lo que hace es ver cómo crece aquello que se ha puesto en marcha, aquello que ha sembrado, ¿vale? Por otro lado, cinco de bastos. Utiliza las dificultades u obstáculos para aprender, para crecer. No luches contra ello. Sí, obviamente, es una carta también de no rendirse, pero es una carta de aprender de los obstáculos, ¿ok? Lo que tienes que tratar de potenciar. Siete de espadas. Tener clara tu estrategia. Un siete de espadas siempre se guarda un poco, unas bajo la manga, por decirte así como si tuviera un plan B, ¿vale? No es que seas deshonesto ni que robes, porque bien, cuando estamos hablando, por ejemplo, de lecturas de amor, un siete de espadas, pues es una carta bastante conflictiva, ya que aquí una persona no es honesta. No te está diciendo que potencies la deshonestidad, te está diciendo que potencies la estrategia. Que intentes ir un paso por delante también respecto a, pues, a estos conflictos, no, obstáculos que se te puedan estar presentando, porque nada en esta vida es un camino de rosas, ¿vale? Lo que tendrías que tratar de evitar. Mira, hacer cambios radicales, hacer cortes radicales con algo. Creo que toda la lectura en sí te está fomentando que actúes, que avances, que esperes, más que esperar que veas cómo va prosperando la situación y una muerte como a tratar de evitar serían tajos, cortes, tal cual, diciendo, ok, esto no funciona, esto ya no me sirve, fuera. O sea, piensa que probablemente estábamos hablando de situaciones nuevas con esta carta del mago. A lo mejor quieres empezar de cero a activar esa prosperidad, pues, por ejemplo, con un nuevo proyecto o a partir de hoy ves las cosas de otra manera. Entonces, esta muerte te habla de que no precisamente hagas cortes y cambios radicales, como que no te salgas del camino de momento, ¿vale? El consejo de la esencia divina. Tienes la carta del carro. Tienes una lectura muy potente, porque la carta del carro como tal también te dice, sigue adelante, ¿vale? Sigue adelante, ve a la conquista de tus objetivos, tenlo claro, muévete, conéctate con el universo también, porque aquí el carro, pues, no se ve... Bueno, sí que se ve, se ven las estrellitas. ¿Ves que en este dosel del carro tiene estrellitas? En realidad el carro es mucho más espiritual de lo que parece. Está conectado con el universo, está conectado con sus guías, ¿vale? Si bien parece una carta bastante terrenal, de triunfos, de avances, incluso de viajes, recuerda que está muy conectado con lo espiritual, con lo astral también, ¿vale? De... Con el universo, con las señales también del universo, ¿vale? Entonces te estaría diciendo esto también. Déjame ver por último qué es lo tiene... Por último, antes de escoger la segunda opción, vamos a llamar a esta opción 1 y la segunda opción será B, ¿vale? No, perdón, a la segunda opción de la segunda parte, me refiero, la primera opción de la segunda parte, me estoy liando, pero para que me entiendas. Este interactivo se llama 1, 2, 3, el siguiente interactivo al que irás se llama ABC, ¿vale? Lo que te estaba diciendo. Consejo, el diablo. Consejo, arcano amigo, no tengas miedo de tener ambiciones. Tener ambiciones es bueno, incluso a veces si esas ambiciones piensas que son demasiado, valga la redundancia, ambiciosas, ¿vale? Unos planes ambiciosos como tal, no tengas miedo de que esos planes, de que esas metas, mejor dicho, sean ambiciosas. O sea, dale con todo, te está diciendo. No sé si estos consejos te están sirviendo, pero es que en realidad es un poco recarga pilas. Entonces, sigue, ve, o sea, lucha, más que luchar, fluye y aprende de los obstáculos y tira para adelante. O sea, el carro como consejo de la esencia divina es también eso, ¿no? Tirar para adelante, agarrar las riendas, encontrar el equilibrio. ¿Encontrar el equilibrio por qué? Porque aquí hay una esfinge negra y otra blanca. O sea, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Todo tiene su divino masculino y su divino femenino, ¿vale? Entonces, ese sería el punto como tal, ¿vale? Bien, en las marcas de tiempo tendrás para que sigas un poco esta lectura. Bueno, para que sigas recibiendo consejos de activación de abundancia. Así que, nos vemos allá. Grupo número 2. Como te decía, este oráculo viene genial porque tiene mensaje para la prosperidad, ¿vale? Escogiste esta carta que se llama El huérfano. Vamos a ver cuál es tu mensaje para la prosperidad según el oráculo. Esta carta te recuerda que no puedes serlo todo para todo el mundo. Tienes que aceptar que es imposible ser popular siempre. Ten claro cuál es tu misión, tu marca, tu yo laboral y tu contribución al mundo. Esta última debe estar basada en lo que realmente tienes para ofrecer, no en algo que creas que puedes vender o que percibas que otros pueden querer. Atraerás la abundancia si te mantienes fiel a ti mismo. No te salgas de tu propio terreno. Ahí es donde brillarás y conocerás la prosperidad. Vale, espero que te sirva. Vamos a ver qué te dice también el tarot, obviamente, para activar la abundancia. Voy a dejar aquí el cuarzo que escogiste, la amatista, amatista cactus. Y recuerda que después tienes otras tres opciones para escoger. Esta primera tanda se llama 1, 2, 3 y la segunda tanda se llamará A, B o C. ¿Vale? Bien, ¿qué te dice? Cinco de bastos. Cinco de bastos como carta principal significa que tú puedes con cualquier obstáculo que se te esté presentando. Recuerda que más que un tarot predictivo, es un tarot evolutivo, espiritual, para atraer la abundancia o para activar la abundancia como tal. Lo que te estaba diciendo. Aprende de la competencia. Aprende de los obstáculos. ¿Qué se te está haciendo difícil ahora mismo? Aquí tienes todavía batallas que ganar. Este es un asunto que te iba a decir que acaba de empezar, puede ser, pero es un asunto que todavía no ha terminado. ¿Vale? Creo que tienes mucho que ofrecer y creo que en base a eso también estarás recibiendo. Recuerda que todo se nos devuelve, ¿vale? Mira, 8 de oros. Esto es no rendirte como tal, insistir, insistir, insistir en aquello que se te da bien y en aquello que tú sabes que puedes constantemente mejorar. ¿Vale? Un 8 de oros está pico y pala, pico y pala, mejorando en algo, especializándose en algo. Puede ser que tú quieras atraer la abundancia a través de algo que te guste hacer con las manos. Puede ser dibujar, puede ser maquillar, puede ser hacer crochet, lo que sea, ¿vale? Lo que sea que a ti se te dé bien, pero es un poco también profesionalízate en aquello en lo que tú crees que se te da bien y en lo que incluso, pues, te han dicho varias veces que se te da bien. En aquello que te gusta sobre todo, ¿vale? Es especializarse, es trabajarlo, es formarse cada vez más. ¿Qué más tienes? La carta de la torre. Siento que uno de los problemas por los que a lo mejor estás aquí porque no atraes la abundancia son creencias limitantes que debes desechar. La torre está muy relacionada con eso, con creencias, patrones que repetimos, que ya nos sirven, pero que como los hemos aprendido desde pequeñitos, nos han educado así, pues nos cuesta desaprender. Y la torre es eso, es tal cual desaprender. No es que tú lo mandes todo a tomar por saco, no es tal cual. Es que desaprendas. Desaprendas aquello que tú sabes que repites sin querer, inconscientemente, pero que nunca te trae lo que necesitas. No necesariamente te trae cosas malas, pero tampoco te trae lo que tú necesitas en la vida. Ya sea crecimiento personal, crecimiento laboral, lo que sea. Se trataría de desaprender aquello que sabes que en realidad te está limitando y no te está ayudando, ¿vale? ¿Qué más? La carta del mundo. Ábrete a nuevas experiencias. Incluso el contacto con el extranjero sería muy bueno aquí. Si tú estás tratando de iniciar un negocio, como te decía, si haces manualidades, lo que sea, lo que sea que tú quieres perfeccionar, una de las claves estaría en aprender de personas de otros países y también fomentar las redes, o sea, fomentarlo vía online. ¿Viajar al extranjero? Puede ser que necesites abrir tu mente para cambiar, a lo mejor conocer otras culturas que te ayudarán a activar esa abundancia, a lo mejor al ver cómo viven otras personas y ya no voy a entrar en pobreza extrema ni nada de eso, simplemente en ver cómo viven otras personas, en nutrirte de otro tipo de culturas o de otro tipo de personas. También podría ser otro tipo de hobbies si tú ahora mismo no has encontrado aquello que te guste y en lo que, como te decía, tienes que trabajar porque la lectura está yendo por ahí, ¿vale? El mundo es abrir la mente. Y siéntete también en plenitud, pídele al universo. El mundo es eso también, ¿eh? Pídele al universo qué es lo que quieres y pídele desde la abundancia y no desde la carencia. ¿Cómo se pide desde la abundancia y no desde la carencia? Pues creyéndote que ya tienes todo lo que necesitas, creyéndote que ya tienes aquello que estás pidiendo y así el universo lo que entiende es que, el universo en realidad lo que siempre entiende es cómo le pides. Si tú pides desde la carencia, no tengo, no tengo, te va a entregar más de eso, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que tratar de potenciar? La carta del sol. La carta del sol es alegría, es claridad y es también ser muy claro, muy honesto contigo mismo y con los demás. Siempre tenemos ese tipo de vocecilla interna que puede ser nuestra intuición o tus propios guías espirituales que te dicen por aquí es, por aquí no es. Sé honesto contigo mismo, quédate o contigo misma, quédate con aquello con lo que te sientas realmente cómodo y en confianza. Trata de ver las cosas, como te digo, con claridad. Un sol, por muy exagerado que parezca, porque sí que a veces representa un gran éxito a lo exagerado, también tiene las cosas muy claras. Es una carta muy terrenal, es una carta bastante terrenal, aunque el sol no esté en la tierra. Pero para que me entiendas, yo la siento muy próspera, pero me recuerda mucho a los oros. Con lo cual, no sé explicártelo, es una intuición mía que tengo con el tarot. Probablemente otras tarotistas u otros tarotistas opinarán completamente diferente, pero yo lo veo mucho más tangible que, por ejemplo, la carta del mundo. A eso me refiero, ¿vale? Entonces, ser honesto contigo mismo, contigo misma, respecto a cómo te ves y cómo te quieres ver. Cómo te quieres ver a futuro, también podría ser, ¿vale? Cómo te estás percibiendo, muy importante. Cómo te autopercibes. ¿Qué es lo que tienes que tratar de evitar? La sota de oros. La sota de oros aquí sería un poquito quedarse a medias o hacer las cosas demasiado poco a poco por miedo, ¿vale? No es una carta mala, ni mucho menos. Se presenta muchas veces poner la primera piedra para un proyecto, etc. También te veo el miedo de cuando pides el universo no querer pedir demasiado por miedo a que parezcas demasiado ambicioso o ambiciosa. No es tal cual. Pide, tú pide, tú pide, 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 pide todo lo que necesites. No estás haciéndole daño a nadie pidiendo. No estás aprovechándote de nadie, literalmente. O sea, no tienes nada que temer. Entonces, no te quedes un poquito con esa prudencia que es lo que tiene una sota de oros, que es excesivamente prudente, quizá, ¿vale? ¿Qué te dice la base de la baraja? Dos de copas. Comparte. No necesariamente, o sea, no estoy hablando de que compartas tu dinero con nadie, pero puedes hacerlo si tú quieres. Eso ahí tú mismo, ¿vale? Comparte tu abundancia, comparte tus logros, comparte tus metas, comparte tu sentimiento de abundancia. ¿Cómo te sientes respecto a cuando pides, respecto a cuando recibes, incluso? Estate preparado para recibir. Es una carta también que te dice, estate preparado para recibir y recibe de buen grado. No únicamente... Está bien estar constantemente agradecido. Hay que agradecer, obviamente, pero... ¿Cómo te diría? Da por hecho que vas a recibir lo mismo que estás pidiendo, ¿vale? Ni más ni menos. Aquello que estás pidiendo, aunque ya te digo muy importante cómo lo pides, es lo que vas a recibir. Espera recibir. Espera recibir esa ayuda de tus guías. Espera recibir esa abundancia, a lo mejor, que no es tan material, sino que es, no sé, prosperar en algo. No necesariamente toda la abundancia es material, ¿vale? Puedes esperar tranquilamente porque recibirás esa ayuda. Es una ayuda divina que te viene también. Hay que saber también cómo pedirle a los guías. Ahí ya cada uno tiene... Cada maestrillo tiene su librillo. Tú sabes cómo hablas con tus guías. Pero, no sé, me vienen mensajes de que los guías le transmiten también los mensajes a Dios, al universo o a como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces, estate preparado y sé consciente de que ya te están ayudando, ¿vale? No sé si a lo mejor esta lectura te resuena rara porque no suelo hablar de temas tan espirituales o tan metafísicos, pero, bueno, que sepáis que yo trabajo mucho con el tarot en mí misma en base a eso, en base a pedir consejos, a hacerme una lectura tipo así de cómo puedo evolucionar, qué es lo que puedo atraer, qué es lo que tengo que evitar. Cuando yo me hago una lectura así, es de estos temas. Es de estos temas de crecimiento personal. Vale, entonces recuerda que la siguiente elección la tendrás en la marca de tiempo, en un comentario fijado y también en la caja de la descripción del vídeo. Así que nos vemos allí. Grupo número 3, Cuarzo Aura, tengo aquí el librillo preparado porque este oráculo lo que tiene son varios mensajes respecto a las cartas. Así que te voy a leer, como no, el mensaje sobre la prosperidad, ¿vale? Te dice, aunque no tengas claro cómo vas a lograr hacer realidad algo, qué aspecto tendrá, quién participará y qué conseguirás con ello, necesitas relajarte y abrirte a otras posibilidades. Quizás el espíritu, entiéndase universo, ¿vale? Tenga planes mucho mejores para ti. Tal vez un trabajo en el que no habías pensado, una nueva fuente de dinero o alguna oportunidad que se había escapado a tu imaginación. Sé flexible y recuérdate lo siguiente. Esto, o algo mejor, se va a presentar ante mí. Debes estar dispuesto a ceder un poquito, disfruta de los milagrosos resultados. Esto es también adaptarse a los cambios, ceder un poco, tal y como avancen las cosas. Vamos a ver qué te dice el tarot para activar tu abundancia. Grupo número 3, Cuarzo Aura. Este primer interactivo se llamará 1, 2 y 3 y las siguientes opciones se llamarán A, B o C para que después puedas ir a escoger tu siguiente opción y recibir mensajes adicionales, ¿vale? Vamos allá. La carta de la muerte, algún cambio debe hacerse para poder manifestar, para poder activar la abundancia que deseas recibir. Abundancia, prosperidad, entiéndase lo que tú quieras recibir, ¿vale? Lo que tú quieras manifestar. Entonces, hay algo con lo que debes cortar. A veces pueden ser relaciones que no nos están funcionando, relaciones personales. Puede ser que el trabajo que tienes actualmente no te ayuda a crecer. Y más tarde o más temprano tendrás que cambiarlo. Porque a lo mejor no te deja tiempo para lo que tú realmente quieres manifestar. A lo mejor tú eres súper bueno dibujando o súper buena dibujando. Ya has hecho tus pinitos, no sé, en Instagram, etc. Tienes muchos seguidores. Pero no terminas de arrancar porque no te puedes dedicar 100% porque al no poderte dedicar 100% tampoco puedes vivir de ello. O no puedes recibir tampoco comisiones de ello. Entonces, aquí hay, aplícalo a tu situación, pero aquí hay algún cambio que debe hacerse. Puede ser literal de cortar con alguna situación, cortar con alguna relación no necesariamente amorosa, cortar con alguna profesión. O sea, quitarse algunos pensamientos de la cabeza también, ¿vale? Algunas creencias que a veces nos pueden limitar, ¿ok? ¿Qué más tienes? Tienes el caballero de bastos. Impulsa. O sea, agarra impulso. Estate preparado también para recibir muchos mensajes intuitivos que sean muy creativos respecto a lo que tú quieres, valga la redundancia, crear. Los bastos son muy creativos. Estate preparado para avanzar. O sea, sigue avanzando. No frenes. Hazle caso a los impulsos. Impulsos positivos, obviamente. No el impulso de hacer algo negativo. No quiero decir cosas que luego YouTube me censure, pero para que me entiendas, ¿vale? Hazle caso a esos impulsos negativos que dices, vale, voy a ser espontáneo. Y voy a publicar esto, siguiendo el consejo principal de los dibujos, ¿vale? Voy a publicar esto, este dibujo que llevo años guardando porque nunca me atreví a publicarlo, porque me daba miedo que me juzgaran o porque creo que está mal hecho. Bueno, lánzate, hazlo, porque creo que te puedes llevar una sorpresa, ¿vale? 10 de oros. Es un poco también manifestar el hecho de rodearte, bueno, manifestar, me refiero a es el hecho como tal de rodearte de personas que vibren igual que tú. No personas que vibren en carencia y que estén constantemente, no tengo, no tengo, no tengo. Esto no significa que te tengas que unir a la jet set para que me entiendas, ¿vale? Pero sí, hay personas mucho más positivas, mucho más, ¿cómo te diría? Que saben activar o que están dispuestas a activar y están dispuestas a mejorar. Activar me refiero a cosas positivas en su vida o cosas que ellos consideran crecimiento personal. Y luego están las otras personas que vibran en otra frecuencia, mucho más densa, quieren o nos dejan o nos cansan, pueden ser que nos agoten. No estoy hablando en este caso de vampiros energéticos, eso ya sería una energía bastante más diferente, sería tóxica. Pero sí que hay gente que constantemente, pues no hago esto porque no tengo o porque, ¿sabes? Entonces, intenta ir con personas que también sean ambiciosas, ¿vale? En este aspecto. Nueve de bastos, lo mismo de antes, no tengas miedo a seguir tus impulsos. No tengas miedo tampoco a descansar si hay momentos que te sientes tal cual. No por retrasar un proyecto un día o dos vas a cargarte todo tu plan de manifestar o todo tu plan de crear algo. Por otro lado, si necesitas descansar, necesita tu mente un reset, hazlo, obviamente. No tengas miedo de eso. Y por otro lado, tampoco tengas miedo de avanzar, ¿no? Demostrarte, demostrarle al mundo lo que tienes que ofrecer tal cual, ¿ok? Sí que es cierto que puede existir cierto desgaste, pero como te digo, tómate unos días, ¿vale? Ocho de bastos, consejo de la esencia divina. Me adelanté, pero bueno, ahora te leo las otras cartas. El consejo de la esencia divina como tal es eso, es ve en una sola dirección que sepas que es con la que más cómodo te sientes y que es la que realmente te ha dado resultados, por poco que sea. No es ir sobre seguro, no es tal cual, aunque tienes una lectura muy estable, ¿no? Pero no es necesariamente únicamente ir sobre seguro, es ¿qué te funciona en el pasado? Por poco que fuera, repítelo. Repítelo en esa misma dirección y no te desvíes, ¿vale? Lo que tienes que tratar de potenciar con el cuatro de copas, aceptar cosas nuevas, nuevas oportunidades, nuevas propuestas, ¿vale? Porque aquí un cuatro de copas, si te fijas en su lenguaje corporal, no está aceptando cosas nuevas. Es un poco más vale malo conocido que bueno por conocer porque me quedo con estas tres copas y no acepto esta. No, error, ¿vale? Eso siempre es un error. Acepta lo nuevo que se te venga, ¿vale? Y lo que tienes que tratar de evitar con una emperatriz quizá sería tomar demasiado el liderazgo, que no es malo, pero viendo todas las cartas que tienes, sí sería, mira, por un lado trabajar la paciencia, pero por otro lado quizá no asumir demasiado, demasiada, demasiada, demasiada responsabilidad como tal. Es un poco fluye más, sigue tus instintos. La lectura tal cual es un poco desecha lo que no te sirva, pero fluye más, sigue tus instintos, no te sientas excesivamente responsable. Es un poco tu lectura de resetear un poco tu mente de ahí esta muerte porque quizá se te ve cansado, agotado en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de durante un tiempo haber estado queriendo manifestar algo y que no se te haya dado y que te empieces a encontrar ya desgastado de la situación. No quieras asumir el rol todo de tu responsabilidad, o sea, obviamente todos tenemos una responsabilidad si iniciamos un proyecto, pero también fluye un poco más. Sería ese el tema al evitar actitud de emperatriz. La emperatriz es buena, pero es una carta buena, quería decir, una carta muy positiva. Pero no te limites solo a esperar quizá, porque la emperatriz sí que hace eso, ¿vale? Se limita un poco, no es una carta muy activa como tal, se limita a esperar, a tener paciencia. Y te lo confirma una reina de bastos en la base de la baraja. El hecho pues de crear, de moverse, ¿vale? Por mucho que esté sentada, ella es muy creativa. Una reina de oros ya ha creado tal cual, por eso no se está moviendo. Ha pasado por el caballero de, he dicho reina de oros, no, reina de bastos. Ha pasado por el caballero de bastos que se movía, ¿vale? Y por la sota y por todos los bastos anteriores. Entonces, fíjate el hecho de bastos, cómo se mueve, ¿no? Tómate tus tiempos, reitero, para descansar tu mente sobre todo, porque yo creo que aquí tienes mucha creatividad por sacar, por ofrecer al mundo, pero también es llegar a este punto, ¿no? Ella ya ha creado, ella ya ha manifestado, ya ha visto, ya ha visto, realizado lo que hizo y ha recibido las recompensas como tal, ¿vale? Entonces, vete al tiempo de, ¿cómo se llama? En el comentario fijado, ¿vale? Para elegir A, B o C, para seguir con más consejos o con más, sí, con más consejos del tarot, ¿ok? Nos vemos ahora. Hola, hola de nuevo, bienvenido a la segunda parte del interactivo para activar la abundancia. Así que aquí os presento las opciones A, B o C. Vamos al lío, ¿ok? Para la opción A tenemos el ojo de tigre. Este es un cristal muy relacionado también con la abundancia. Para la opción B tenemos el lápiz lázul. Y para la opción C tenemos la labradorita. Aquí no sé si vas a ver cómo brilla. Yo la veo, pero quizá en el vídeo no se aprecia. Pero tiene sus destellos. Ok, pues quédate con el cristal que más te resuene o allá hacia donde se te vaya la vista. Vamos allá con la opción A, ojo de tigre. Grupo A, ya iba a decir grupo 1, grupo A. Te voy a leer la descripción del oráculo para que veas qué es lo que has elegido, ¿ok? Atlántida. Ten presente la gran visión. Mantente alineado a medida que creces, ¿ok? Es un poquito larga la descripción, pero creo que va a resonar mucho contigo. En sus escritos, Platón, el antiguo filósofo griego, describió una gran civilización llamada Atlántida, establecida en una isla en el Océano Atlántico, cuyas construcciones eran todo un portento arquitectónico. Su capital estaba formada por una serie de círculos concéntricos separados por fosos de agua. En su centro se alzaba un templo dedicado a Poseidón, el dios del mar. Los atlantes eran un pueblo muy avanzado, en especial conexión con la energía del universo. Atento o atenta, ¿vale? Grupo A. Aprovechaban el poder del agua y del aire en sus tecnologías y prácticas. Tal vez ese fuera el origen de sus increíbles habilidades psíquicas y mágicas para manifestar en el plano físico sus grandes visiones. Con el paso del tiempo, el desarrollo de la Atlántida se tornó incontrolable y sus habitantes se volvieron codiciosos e irrespetuosos. Una serie de terremotos hizo que la isla se hundiera en el fondo del océano. Durante milenios, la gente ha estado cautivada por la leyenda de esta civilización perdida. Esta carta anuncia grandes visiones y promesas. Tienes la capacidad de crear en el mundo cosas extraordinarias. Sin embargo, esta carta incluye también una advertencia. Mantente alineado mientras crezcas. Se trata más bien de crear que de producir. No te vuelvas adicto al crecimiento. En lugar de eso, muéstrate fiel a tu misión y a tu íntima vocación. Indagación en el alma. Son preguntas que debes hacerte, ¿vale? ¿Qué estás llamado a crear? ¿Cómo puedes centrarte en crear en lugar de en producir? Y, por último, ¿cómo puedes mantenerte alineado a medida que creces? Creo que te han dado muchos tips para el tema de manifestar tanto la abundancia como aquello que... Incluso puede ser que tengas sueños premonitorios, también te están diciendo. Sueños premonitorios, visiones. Respecto al tema de... Cosas clave o símbolos clave para manifestar la abundancia que es de lo que trata este interactivo. Vamos a ver unos tips más con el tarot. Ok, grupo A. Mira, siete de bastos. Bueno, es una carta que te dice que tú ya has aprendido que sabes cómo dominar tus batallas o sabes cómo... ¿Cómo te diría? Que no me sale la palabra. Obstáculos... O sea, el siete de bastos son obstáculos pero que este personaje sabe... No me sale la palabra. Siempre me sale sortear, pero no es sortear. Superar, jolín, tan fácil. Superar obstáculos, ¿vale? Superar barreras también. Barreras que a lo mejor te impidan conectarte o como te dice el oráculo, estar alineado. Alineado es como estar en la vibración correcta respecto a lo que estás haciendo o a lo que quieres hacer. Nueve de bastos también es una carta un poco... Precisamente para los momentos... Es una carta de aliento para esos momentos en los que nos sentimos cansados, agotados. Descans... Esta me recuerda a otra lectura, pero ya no recuerdo. O sea, a la lectura de la primera parte del interactivo, pero ya no me preguntes qué opción porque ya he reseteado, ¿vale? No sé si era la primera, la segunda. No importa. Este siete de bastos te hablaba de a lo mejor sentirte cansado, desgastado, ponerte barreras, precisamente. Fíjate cómo está el nueve de bastos mirando al siete de bastos. Esto me habla de... Precisamente te incide, te hace inciso, más inciso todavía en que no te rindas, ¿vale? Por mucho cansancio que haya. Los bastos aquí tienen esas ramas que crecen que siempre indican prosperidad. Esa es la palabra. Representan cosas prósperas, cosas que crecen. Ocho de copas. También sería bueno si eres capaz de controlar las emociones y distanciarte de aquellas emociones que ya no te representan. A ver, nosotros cambiamos. Cada día estamos cambiando. Tú puedes pensar, yo o cualquiera, podemos pensar u opinar una cosa hoy y con el paso de los meses, de los años, de las semanas, no importa, podemos cambiar de opinión. Entonces, a lo mejor, a día de hoy, hay energías, personas, situaciones con las que ya no conectas. Con lo cual, un ocho de copas también te habla de que sepas controlar esas emociones con las que te sientes incómodo o incómodo o incómoda y saber distanciarte de esas emociones o de esas personas también o situaciones que ya no te hacen vibrar como tú quieres vibrar, como tú te sientes cómodo vibrando. ¿Vale? Tienes también el cuatro de bastos. Celebra la vida, celebra tus logros, compártelos también con los demás. Date caprichos. ¿Por qué no? El cuatro de bastos está de celebración y puedes representar incluso, no sé, a veces, si quieres divertirte, no hace falta que sea, por ejemplo, una fecha especial o un cumpleaños. Permítete salir y celebrar. Cualquier pequeño logro puedes darte una pequeña recompensa también. ¿Vale? Y la suma sacerdotisa. Guíate mucho por tu intuición a la hora de... No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que hay veces que quiero pedir algo. Yo utilizo mucho los códigos sagrados y hay veces que quiero pedir algo y pienso algo en mi interior, mi intuición o mi guía interior, mi guía superior o mi guía espiritual. No sé, siento que me dicen hoy quizá esto no, hoy quizás resuenas con otra cosita que también tienes pendiente, pero que no te parece tan urgente como lo otro que querías pedir, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta. ¿Me explico? Es un poco también déjate llevar por tu propia intuición y por tu sabiduría a la hora de pedir al universo y también a la hora de saber qué es aquello que te resuena para aprender, ¿vale? A lo mejor yo te estoy hablando aquí del tema de pedirle al universo y a lo mejor tú pides de otra manera, no tiene por qué ser el universo o no tiene por qué ser códigos sagrados. Puede ser el método que más conecte contigo. Tu sabiduría interna te habla de eso, ¿ok? Y luego también tienes la carta de la torre. Yo creo que esto me suena, me resuena mucho con la lectura número uno de la primera parte del interactivo, pero no tiene por qué. Volvemos al tema de deshacerse de creencias limitantes. La torre es eso. La torre son cosas que si algo se cae es porque ya no te sirve, ¿vale? Cuando... Te voy a poner el ejemplo más banal, más físico como tal. Vale, es una faena literal que te despidan, ¿vale? Por ponerte el ejemplo más básico. Es una faena que te despidan, pero créeme que cuando te despiden o cuando algo se te cae es porque ya no estaba destinado a funcionar en tu vida. Porque a lo mejor en ese trabajo al cabo de dos o tres meses te hubieras sentido estancado, estancada, hubieras decidido irte a otro sitio, hubieras visto que a lo mejor no había el crecimiento que tú pensabas que podías obtener y como esto aplícalo a todo, ¿vale? Cuando algo se nos cae es porque ya no lo necesitamos en nuestra vida. La torre cuando llega, llega por algo, no llega... No llega de la... O sea, sí puedes sentir que llega de la nada porque es bastante rápida, pero son cambios abruptos, pero realmente nos quitan del medio lo que ya no necesitamos. Situaciones o incluso cuando se nos cae una relación, cuando una relación se rompe, realmente... Realmente ahí había algo que no funcionaba. Aunque tardes tiempo en verlo, con el tiempo te darás cuenta de qué era lo que no funcionaba en esa relación, aunque al principio te pille de sopetón y así con todo. Creencias limitantes con las que nos hemos criado porque nos han educado así desde niños, exactamente lo mismo. Nos limita a fluir. Por ejemplo, la mayoría de padres no nos enseña a pedirle al universo a manifestar, etc. Yo, por ejemplo, hice la comunión y yo no sabía por qué hacía la comunión. Yo le dije a mi madre no quiero hacer la comunión y mi madre igualmente me dijo vas a hacer la comunión. ¿Sabes? Y para mí la comunión era vestido de princesa y regalos. No había más. Yo no sentía ninguna comunión como tal con Dios ni nada. Entonces, ese tipo de situaciones que, bueno, me he extendido mucho en el mensaje, pero para que me entiendas. ¿Vale? Ya me he perdido yo misma, pero para que me entiendas que nos, a veces, pues, obvio, no estoy culpando a los padres ni mucho menos cada uno lo hace lo mejor que puede, ¿no? Pero, pues, nos inculcan o nos hacen creer cosas desde la mejor de sus intenciones pero que cuando nosotros ya evolucionamos, ya crecemos, ya maduramos, pues ya somos capaces de descartar lo que nos sirve y de quedarnos con lo que, descartar lo que no nos sirve para quedarnos con lo que nos sirve. ¿Vale? Arroyo que te acabo de meter, pero para que me entiendas que sí que hay aquí trabajito interno en ese aspecto resumiendo para seguir un poco el interactivo o la primera parte del interactivo sería reiterar en superar obstáculos, descansar cuando es necesario, saber distanciarse de emociones o entornos que no te ayuden a crecer o que ya hayas aprendido de eso. Precisamente un ocho de copas lo está dejando atrás porque sí tuvo su fase de aprender, de sentirse pleno, satisfecho, pero se está yendo porque necesita cosas nuevas, necesita otro entorno diferente, entonces puede ir por ahí también el tema de cómo tú estás manifestando o cómo tú quieres activar la abundancia que al fin y al cabo activar no es más que manifestar. ¿Vale? Lo que te decía, puede ser que este ocho de copas se quiera ir hacia ese entorno, fíjate cómo cambia la lectura, ¿no? Aquí está un poco más sombría, aquí ya va un poco más colorida, puede ser este cuatro de bastos, ya no solo la celebración, sino a lo mejor otro nuevo entorno con quien te diviertes más, te hace vibrar en otro tipo de frecuencia y la suma sacerdotisa sí que era una carta que te comentaba un poquito más aparte de precisamente el aprender y saber qué es lo que conecta más contigo. ¿Vale? También te dice que seas prudente a la hora de hablar de según qué temas o compartir según qué opiniones puede ser ser prudente no por miedo sino, no sé, es una carta que siempre hace referencia a saber guardar secretos. ¿Vale? Así que esto es lo que tengo para ti, espero que te haya gustado el interactivo doble, espero que te haya ayudado, déjame tus comentarios, dime cómo intentas activar tú, cómo activas tú, mejor dicho, la abundancia, si utilizas códigos sagrados, si te han servido estos consejos del tarot, si a lo mejor te sacas cartas del oráculo, ¿cómo lo haces tú? Déjame también un like que me ayudas mucho, suscríbete para más interactivos como este, te mando un abrazo, mil bendiciones, te deseo muchísima abundancia y que estés muy muy bien. Grupo B, tú que escogiste el cristal de lápiz Lázuli, esta es la carta que escogiste obviamente sin saberlo, ¿vale? Se llama arcoiris y te dice dulce alivio, nuevos comienzos, un nuevo camino por delante, te voy a leer toda la descripción, es un poquito larga pero seguro que hay mensajes para ti. El arcoiris es el protagonista de innumerables mitos alrededor de todos los rincones del mundo, en la mayoría de los casos el arcoiris simboliza un puente entre el cielo y la tierra y se considera un signo de buena fortuna. Quizá la historia más conocida proceda del folclore irlandés que cuenta que hay una olla de oro esperando el final del arcoiris custodiada por un leprechaun, un tipo de duende. Ahí, en esa olla, la olla de oro es la abundancia, ¿vale? En la mitología nórdica existe un puente arcoiris, el Bifrost, que conecta la tierra con Asgard, el hogar de los dioses. Por otro lado, una antigua historia del folclore japonés cuenta que los arcoiris son puentes que los antepasados de los humanos utilizaron para descender a la tierra. En el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, Dios coloca un arcoiris en el cielo como símbolo reconfortante para que la humanidad sepa que nunca más destruirá la tierra con inundaciones. En este oráculo, el arcoiris ha llegado para reconfortarte y asegurarte que el futuro está lleno de esperanza. Si recientemente has pasado por una época difícil, el arcoiris es la señal de que te aguardan cielos más despejados. Descansa profundamente teniendo la certeza de que el arcoiris trae consigo una sensación de dulce alivio y un futuro más sencillo. Hay nuevos comienzos haciéndote señas para que te acerques a ellos. El camino que tienes por delante está despejado y brilla con intensidad. El sendero es firme y presenta oportunidades que te garantizan una intensa alegría, seguridad, consuelo y paz. Afirmaciones atento apunta esto atento o atenta afirmación estoy listo o lista estoy listo para dar la bienvenida a los nuevos comienzos que me esperan tal cual. Vamos a ver qué te dice también el tarot respecto a esto. A mí me ha conectado esta carta por el tema de los dioses El puente y Asgard porque estoy viendo todas las películas de Marvel y claro he visto estoy viendo las películas por orden cronológico del universo Marvel y he visto ya las dos primeras de Thor y ha dicho Asgard ha dicho lo del puente para bajar a la tierra y todo eso y me ha gustado porque recientemente anoche justo vi esa película la de Thor 2 bueno no me enrollo más vamos a ver más tips para activar la abundancia mira la muerte es que es que están saliendo cartas repetidas con la parte número uno del del interactivo la muerte no es más que realizar cambios cortar con situaciones que no nos ofrecen nada ya o mira en este caso es limpiar el terreno para la prosperidad busca un te voy a dar una tarea busca un código sagrado no me voy a enrollar ahora ya buscártelo pero busca un código sagrado que se llama limpiar el terreno para la prosperidad ¿vale? activa ese código sagrado después pide para la prosperidad y después agradece con el 3333 que ese sí que me lo sé de memoria ¿ok? más tips dos de espadas guíate mucho por tu intuición calma tus emociones creo que esto es sobre todo a la hora de pedir quizá te están diciendo que trates de canalizar o que trates de manifestar más en las noches hay gente que se activa mucho más en la noche a mí me sucede ¿vale? no tomes tampoco decisiones precipitadas a la hora de hacer inversiones cosas así 10 de copas mira te salió el arco iris piensa que ya estás aquí el 10 de copas es el máximo es una meta un sueño alcanzado es el el final feliz ¿vale? es un poco pensar imaginar que ya estás aquí ¿qué más tienes? 8 de espadas no te dejes limitarte por tus propios miedos a la hora de activar manifestar pedir llámalo como quieras pero los miedos no hacen nada más que bloquearnos y un 8 de espadas está lleno de miedos porque es lo único que le paraliza para seguir avanzando no hay nada más que le paralice si te fijas ella tiene los caminos libres aunque haya por aquí un poco de barro ella puede avanzar ella puede quitarse esta venda que en realidad es a quitarse estas ataduras que en realidad no están tan apretadas quitarse la venda de los ojos darse cuenta y avanzar porque no hay ninguna espada que le esté impidiendo el avance entonces esto es un darse cuenta de algo abrir más los ojos como tal ¿vale? siempre lo digo un 8 de espadas no es más que nuestra propia mente poniéndonos limitaciones y el mundo se están repitiendo un montón las cartas con la con la parte número 1 el mundo es de nuevo abrir tu mente también puede ser que si indagas sobre otras culturas sobre otros países o si incluso viajas si una de tus metas también es viajar creo que eso te puede ayudar a ver las cosas de otra manera diferente de una manera mucho más abierta como te digo y el tema con el extranjero aquí es muy importante porque te abre la mente te inicia nuevos ciclos y representa abundancia como tal la carta del mundo es un sueño una meta alcanzada a nivel o sea es la culminación es el clímax ya vale entonces no es se cierra un ciclo y se acabó no si se tiene que cerrar un ciclo se cierra de una manera super positiva y me acabo de dar cuenta de lo mal dibujado que está aquí este pobre león que es feísimo no sé si es que yo lo veo así o tú también lo ves así pero me acabo de dar cuenta y digo pobre león tiene la nariz torcida bueno no importa espero que te eches unas risas es que lo estaba viendo en pantalla porque yo miro por ahí y digo ¿está mal dibujado o lo veo yo mal? bueno el tema es de muy importante con el extranjero con nuevas culturas o culturas diferentes al fin y al cabo bueno lo que ya te dije lo que ya dije en otra lectura si es que escogiste esa y si no pues bueno te lo acabo de repetir vale temas internacionales como te decía cinco de espadas así un poquito como consejo en la base de la baraja no permitas que te hagan sentirte inferior no permitas que alguien ¿cómo te diría? sí te hagas sentirte inferior porque tiene más que tú o tiene algo más que tú un cinco de espadas siempre son discusiones tontas y aquí a mí esto me parece alguien que si te fijas tiene una actitud burlona y sería un poco como jaja me he quedado con esto y yo tengo esto y tú no lo tienes ¿sabes? o sea no permites no permitas que te quiten nada ni ni algo físico como tal ni tus creencias ni tus valores ni que nadie te cuestione ¿vale? sería un poco eso porque el cinco de espadas siempre son discusiones tontas absurdas envidias envidias muy tontas envidias de gente que realmente no te quiere hacer daño simplemente yo creo que es una actitud muy inmadura por parte de alguien ¿vale? y esto es lo que tengo para ti grupo B espero haberte ayudado espero que te haya gustado el interactivo dime cómo manifiestas dime cómo pides si también utilizas los códigos sagrados déjame un comentario que me ayudas mucho y tu like suscríbete activo a la campanita te mando mil bendiciones y te deseo muchísima abundancia nos vemos muy pronto que estés muy muy bien bye bye grupo C escogiste esta carta te voy a leer la descripción en el oráculo la escogiste obviamente sin saberlo y lo que te dice es aprovecha las olas el impulso está creciendo es tu momento logro ¿ok? vamos a ver las olas se aproximan y esperan que te subas a ellas los vientos están ahora a tu espalda y te guían con suavidad hacia tu destino susurrándote que disfrutes del viaje el cielo está despejado y las olas llegan sin cesar es imposible que te pierdas tu momento o que no respondas a la llamada el único riesgo que puedes correr es no aprovechar o disfrutar del viaje esta es una carta muy positiva y alentadora tu compromiso está dando sus frutos y tus plegarias están siendo escuchadas hay fuerzas conocidas y desconocidas que te están ayudando definitivamente este es tu momento las cosas ya llevan creciendo bastante tiempo y el impulso que generan está a tu alrededor tanto si estás trabajando en un proyecto creativo como si estás teniendo impacto en tu vida profesional o creando algo en tu vida personal esta carta es la confirmación de que un gran éxito está por venir así que pone en marcha todo lo que sea necesario para aprovechar al máximo esta oportunidad única ha llegado el momento de pedir lo que anhelas y de hacer que los demás te vean de verdad tienes mucho a tu favor y ha llegado el momento de recoger tus frutos haz todo lo que sea necesario para subirte a las olas de tu destino todo por lo que has estado trabajando ha llegado aquí afirmación que debes repetir apunta toma papel y lápiz tarea apuntar esta afirmación abro los brazos de par en par para recibir la recompensa de lo que he creado digo que sí a disfrutar plenamente de la vida grupo c vamos a ver que te dice también el tarot para activar la abundancia más tips esta quiere salir mira una reina de oros la reina de oros la reina de oros es abundante como tal yo creo que estos tips para ti es ya es como el secreto el libro del secreto que es la ley de la atracción resumiéndolo mucho 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 el secreto resumiendolo muchísimo es creértelo creértelo para crearlo cree y crea es tal cual y una reina de oros ya lo tiene al menos cree que lo tiene bueno literalmente lo tiene vale pero para que me entiendas vamos a ver más tienes el 3 de copas célebralo aquello que tienes aquello que sabes que sabes o sea no es en plan no es en plan es que el universo lo entiende así no es lo que va a llegar es que ya ha llegado ya ha llegado aunque a lo mejor físicamente no lo puedas todavía ver ya ha llegado ya lo has tenido célebralo vale mira rey de oros que es que que más te voy a decir o sea te están saliendo todo tal cual conecta con la ley de la atracción con el tema de la abundancia de activar la abundancia la reina el rey o sea esta carta que te augura que te dice que ese éxito ya está aquí ya está ya está ya está palpable que más tienes el ermitaño el largo camino que has recorrido todo ese trabajo de introspección todo eso también lo puedes poner en práctica fíjate como el ermitaño está mirando hacia todo esto yo creo que vienes de aquí y por último 5 de copas si en momentos en momentos de bajón acuérdate de que lo tienes no de lo que has perdido fluye las cosas pasan fluye este agua con lo que tienes y no con lo que perdiste quizá por el camino ¿vale? es el 5 de copas es tal cual trabajar la gratitud trabajar la gratitud te voy a volver a recomendar no sé si viste mi interactivo del otro día pero hablé de los códigos sagrados y del código sagrado 3333 para mí los códigos para mí a mí personalmente me funcionan siempre es la carta de la gratitud como te decía haz el código sagrado 3333 que es gratitud y créetelo tal cual da gracias por lo que tienes incluso si estás pasando una época un poco difícil sé que desde mi punto de vista desde mí puedes decir qué fácil es que lo digas tú bueno a ver yo también he pasado momentos muy difíciles ¿vale? para mi corta vida también he pasado momentos muy difíciles pero a lo que voy todo pasa por algo de todo de todo de todo absolutamente todo se aprende todo te hace crecer ¿vale? en la base de la baraja antes lo digo antes sale el as de oros ya lo tiene está manifestando el universo te da ese as de oros esa puerta abierta esa abundancia como tal esa prosperidad yo creo que aquí simplemente más que tips es una confirmación y es reitero quizá ya estás vibrando en esa energía y simplemente necesitabas volverlo a escuchar a lo mejor estás un poquito en este 5 de copas necesitabas volver a escuchar todo esto entonces espero que te haya ayudado pero vamos es la confirmación es simplemente tus guías te están diciendo lo estás haciendo bien todo el mundo vamos a tener momentos de bajón pero lo estás haciendo bien estás tirando por el camino correcto y esta es la energía que debes aprovechar ahora vale lo tienes en tus manos ya prácticamente espero que manifiestes todo lo que desees te mando mil bendiciones te envío te deseo mejor dicho muchísima abundancia déjame en comentarios cómo con qué trabajas si trabajas con tus ángeles cómo pides al universo a Dios no importa si utilizas los códigos sagrados y déjame un like también que me ayudarás mucho espero que te gusten este tipo de interactivos que te haya ayudado y nos vemos muy muy pronto mil bendiciones bye bye y 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